En este tiempo de cuaresma ya en la recta final, próximamente a la semana próxima es Domingo de Ramos, la Iglesia ha estado invitando para que trabajemos la conversión. Y la conversión es un cambio total, radical desde el interior, es un cambio de la mente, es un cambio del corazón, un cambio de la vida, un cambio de la familia. Y la conversión pasa también por dejar atrás todo aquello que es fracaso. ¿Cómo vamos a pasar la vida? ¿Cómo vamos a dar el salto de la cuaresma a la Pascua batiendo un fracaso, una situación de dolor del pasado? Puede ser que hayas tenido un divorcio, puede ser que no te haya ido bien en un negocio, puede ser que haya habido traiciones, desengaños, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas personales en la crianza, un trauma del pasado que no he podido superar y ese sufrimiento del pasado todavía se lleva como la cruz a cuesta. Pues si ya vamos a dar el salto y vamos a dar el paso a la Pascua, también hay que darlo en la vida. No hay por qué seguir dándole vuelta al fracaso, hay que subirse sobre el andamio del fracaso y comenzar de nuevo. Hay que tomar todo lo que sea sufrimiento, dolor y asociarlo a la cruz de Cristo y que se quede precisamente en la cruz de Cristo y se quede en el vía crucis que tantos hemos hecho en este tiempo. Por tanto, es un momento para tomar una decisión, es un momento para yo cambiar, yo no me puedo quedar en el pasado, yo no me puedo quedar en la derrota. ¿Y qué hubiese sido de Jesús si se queda derrotado en la cruz? Pero no, Jesús resucitó y si resucitó y si venció el dolor y transformó el dolor en alegría y en victoria y en gloria, el dolor, la dificultad y los fracasos que son siempre oportunidades de crecer, son siempre un chance que nos da la vida, que Dios nos da a través de la vida para que nosotros aprendamos algo y empecemos a crecer. Ese Cristo crucificado pasa a la resurrección y por eso la invitación para que todos nosotros tomemos conciencia de que el llamado que desde el miércoles de ceniza nos ha hecho la iglesia, conviértete y cree en el evangelio, convertirse y creer firmemente en el evangelio, creer que lo que Jesús ha dicho en el evangelio es verdad, creérselo a Jesús y hacerlo parte de nuestra vida. Por tanto, busque y ponga en lista todos esos problemas que a usted no le dejan vivir y lo anda como una cruz a cuesta, de estación en estación. El vía crucis son 14 estaciones, pero de dolor en dolor tenemos más de 30 estaciones y son interminables, pues ya ha llegado el momento para que en esta recta final, esta última semana y la semana mayor, ya nosotros recojamos todo lo que vamos a dejar a los pies de la cruz de Jesús para poder elevarnos en la resurrección. Vamos a vivir estos últimos días de esta cuaresma y si todavía no lo hemos hecho, vamos a convertirnos de corazón. ¡Gracias! 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 de llevarse a la otra. Qué bueno, pues yo creo que el Ministerio Carisma entonces tendrá nuevos planes, misiones, a partir de que pasa este tiempo de cuaresma, ya la semana mayor que se aproxima. Entonces, ¿qué itinerario tiene Carisma para su gente y sobre todo esa vivencia de fe que llevan ustedes como ministerio? Bueno, actividades, invitaciones a muchos retiros. Ay, me imagino, ¿verdad? Bastantes retiros que nos invitan muchísimo, pues tanto a llevar la prédica, a llevar un momento de oración y también pues ya lo que sabemos hacer, el cántico y conectar con Dios y llevarle a Dios a todo aquello que lo necesitan, un tiempo preciso, un tiempo hermoso. Yo digo que uno de los tiempos que a mí en lo personal es el que más me encanta porque como que me acerca mucho a estar con mi Padre, uno se mantiene muy activo. Y nos obliga, ¿verdad? Y nos obliga totalmente, sí, nos llama a esa conversión. Así es, ¿y para ustedes cómo ha sido todo este proceso? Excelente, maravilloso, de verdad que sí. Estar en Queridma es una vivencia de fe. Así es. Es como sentir a Dios en cada paso que damos, sentir ese amor, esa calidez en la gente cuando vamos a llevar su palabra, cuando vamos a llevar la oración, cuando vemos la necesidad de la gente de sentir a Dios. Ok. Entonces es muy gratificante. Qué bueno. Yo entiendo entonces que ustedes se van preparando porque la gente cree que solamente canto, ¿verdad? También ustedes tienen pues esa facilidad de poder llevar a través de la palabra, esa invitación a la conversión. ¿Cómo hacen ustedes para conectar con toda esa espiritualidad que se necesita? Sí. Gracias a Dios, este es un ministerio que más que poner a bailar y a saltar y a ayudar a las personas, nos gusta mucho llevar a la intimidad. Es algo que nos caracteriza mucho a nosotros, gracias a Dios. Y es que nos gusta llevar a la persona a tener un encuentro con Dios, a tener ese face to face, como dicen, con el Señor. Porque es muy importante. Y aprovechando este tiempo de cuaresma, este tiempo que nos invita a recogernos, analizarnos, a profundizar y ver qué tenemos por dentro que no nos está ayudando a esa relación con Dios. Dentro de esa misma intimidad, revisarnos y sacar todo fuera y prepararnos para así recibir las cosas buenas que el Señor tiene para con nosotros. Bueno, yo creo que es muy interesante y creo que el tiempo es bastante propicio para poder hacer efectivo todo eso. Y no sé cómo se comporta un poco lo que es la población, las ciudades de una manera, en los pueblos, la tradición a veces mucho más arraigada. Entonces, si nos gustaría conocer un poco cómo hace la gente de su pueblo para celebrar todo esto y cómo ustedes tratan de conectar con ellos también. Bueno, hay algo en común que diría que tiene la iglesia. Sí, exacto. Ese es el sentido de universalidad, ¿verdad? Y es una de las cosas más hermosas que tiene nuestra iglesia, que digamos nosotros somos de las romanas, pero sabemos que si venimos a una parroquia aquí en Santo Domingo vamos a tener el mismo ritmo, digamos, porque tenemos una misma… Temática. Exacto. En este tiempo la iglesia hace sus acostumbrados retiros, igual nosotros vimos los retiros, las actividades per se de los viacrucis, que son muy importantes por cada comunidad. O sea, mantener y llevar a la profundización a cada persona a vivir plenamente este tiempo. Bueno, yo creo que es una invitación que desde el inicio del proceso de estos 40 días, pues la gente la tiene muy presente. Y qué bueno que el ritmo como ministerio no solo puede conjugar esta alegría que nos da con el canto, sino a través de la palabra. Y yo creo que la invitación es a que todos podamos seguir reflexionando y moviendo esa conversión que al final se puede convertir en una realización personal espiritual sumamente importante y contundente para nosotros dar ese paso, a ese paso importante de vieja vida, nueva vida, ese hombre que debe surgir, ese nuevo ser que puede, pues, fortalecerse en la fe y continuar con esa motivación a resurrección. Y algo importante que me gustaría decirle a todo el que esté mirando este programa ahora mismo, es que son valiosos. Esmeralda, a veces nosotros olvidamos cuán importantes somos. O sea, se nos olvida ese gran sacrificio que vamos a conmemorar, que vamos a recordar de ese Jesús que por amor se entregó por cada uno de nosotros. Y quizás los problemas, las enfermedades, los procesos que llegan a nuestras vidas nos hacen olvidar que hay alguien que nos dice, tú vales. Específicamente los jóvenes y todo aquel que esté viendo el programa ahora, son valiosos. La palabra que me ha gustado utilizar mucho durante este tiempo, somos perlas preciosas ante el Señor. Y si yo me lo creo, yo creo que tengo que vivir como tal, brillar como tal, porque soy hijo y criaturas del Señor. Entonces, por tal motivo, levántense. Dios con ustedes. Bueno, pues yo creo que ya ustedes ven, ¿verdad? Entonces ahora díganmelo cantando. Vamos, claro que sí. Nos vemos la próxima semana. ¡Atención! 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 ¡Tuda a la vida, la vida y salvación! ¡Tú que enviaste a Jesucristo por el pecado de esta nación! Por eso canto, por eso digo, que vivo loco, loco de amor Y tú me tienes loco, 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 loco Que tú me tienes loco, loco, loco Que tú me vuelves, que tú me vuelves Y las trompetas dicen que están locas Oye Mari, ¿cómo es que te tiene? Me tiene enamorado, me tiene aficion Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amada Me tiene enamorado, me tiene aficion Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amada Me tiene enamorado, me tiene aficion Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amada Me tiene enamorado, me tiene aficion Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amada Loco, 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 que tú me tienes Loco, 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 que tú me vuelves Crazy, 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 pero que tú me vuelves Crazy, crazy, crazy Con la adrenalina del grupo Querigma Se frenamos con brocha de oro Tu domingo familiar Recuerda la cita en vivo con nosotros el próximo domingo A las 2 de la tarde No te muevas de Televida Todo el mundo está loco aquí con papá Y aunque en el mundo te llamen loco Dile que tú estás enamorado de papá Adiós